Francisco, usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante. Conozca esta comisión, cinco minutos tienen los legisladores miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. En el momento de las preguntas si surgen, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del mismo. Cuando desee, puede iniciar. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, honorables diputados, miembros de esta comisión permanente de la Cámara de Cuentas. Quien les habla, Francisco Faña Martínez, profesional del área de ingeniería de sistema y con títulos de maestría en administración de empresa, posgrado en finanzas corporativas, una especialidad en políticas públicas y una alta formación en auditoría y evaluación de riesgos tecnológicos y riesgos financieros. Me postulan ante ustedes a fin de ser miembro de la Cámara de Cuentas, para lo cual me he preparado y formado a lo largo de mi expertise profesional ligado directamente en la administración pública. Recién graduado, fui elegido por la Iglesia Católica de la Pucamayma para representar al país ante el Vaticano como responsable de toda la logística de red y comunicación a ser usada en la Cuarta Conferencia Latinoamericana del Espicopado Latinoamericano a celebrarse, celebrado en Santo Domingo en el 92. Fui director de Departamento de Recursos Computacionales de la Pucamayma, así como docente. Fui director general de Tecnología de la Superintendencia de Banco alrededor de 13 años. Fui director técnico de la Superintendencia de Pensiones. Director general de Tecnología de la Información de la Cámara de Cuentas, posición lograda a través de un concurso público en el 2009. Fui director general de Tecnología de la Universidad Nacional Evangélica. Y recientemente actual soy director de Tecnología de la Alcaldía del Distrito Nacional. He tenido la fortuna de haber participado de manera directa y protagónica en tres de las más significativas reformas estructurales del Estado Dominicano, las cuales me permitieron conocer a profundidad la estructura presupuestaria, orgánica, financiera del sector público. Estas son las reformas financieras y monetarias en las cuales pude tener la oportunidad de desarrollar, diseñar, desarrollar e implementar lo que es la herramienta de fiscalización que hoy se usa en el sistema financiero dominicano. Esta es la central de riesgo. La segunda, la reforma previsional del sistema dominicano de la seguridad social. En esta pude participar coordinando el desarrollo y la implementación de herramientas de fiscalización y control de todas las AFP de la República Dominicana. Y la tercera, la reforma del sistema nacional de control de auditoría de la Cámara de Cuentas. En esta tuve la oportunidad, como director de tecnología, de diseñar e implementar una infraestructura tecnológica, modelo, robusta, usada por otros organismos, otras IFS de Latinoamérica como modelo. Y también dejar la base preparada para el desarrollo de lo que sería un sistema de fiscalización. Con esta competencia y experiencia acumulada, tengo la firme convicción que de ser elegido miembro del Pleno y formar parte de su bufet directivo, me comprometo con todas nuestras fuerzas, capacidades, a impulsar de inmediato un plan de recuperación que resumimos en estos cinco ejes. Primero, rescatar la confianza del pueblo dominicano en este órgano superior constitucional llamado a rendir cuenta. Segundo, establecer un esquema de trabajo implementando un modelo automatizado de procesos de auditoría basados en riesgo que incluya captura y validación de datos en línea, análisis y cruces de información, evaluación continua de riesgo, monitoreo continuo de los controles, monitoreos de los procesos administrativos y la programación del plan anual de auditoría basados en riesgo. O sea, vamos a crear un plan de auditoría de aquellas entidades que represente mayor riesgo de pérdida, dejando atrás la práctica obsoleta, dilatada e ineficaz de los procesos actuales. Tercero, desarrollar e implementar una herramienta informática que nos permita a nosotros establecer e implementar los debidos control y seguimiento de todas las entidades pasibles a ser auditadas, a fin de lograr una fiscalización prudencial y preventiva de la administración pública, con el objetivo de alcanzar el 100% de la fiscalización de todas las entidades públicas. Y cuarto, impulsar definitivamente los roles que como órgano rector y superior le instruye la ley 10.04, que es el de auditar, el de controlar, el de fiscalizar, el de normalizar, sancionar, rendir cuentas y coordinar y armonizar con los demás elementos de control el ejercicio y cumplimiento de la ley. Sí, tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Francisco, y no Domingo Brito. Usted habla de una plataforma, pero que pudiera serla, pudiera reducir la cantidad de auditores por la precariedad económica que vive la Cámara de Cuentas. Más o menos, ¿con cuánto auditorio usted cree que pudiera trabajar y usted como presidente de la Cámara de Cuentas? Uno de los objetivos fundamentales de yo ser miembro es precisamente reestructurar la composición de recursos humanos. Actualmente, el 40% de los recursos humanos de la Cámara están dedicados para las funciones sustantivas, que es de auditar y fiscalizar, y el otro 60% son personas del área administrativa. Yo quiero invertir esto. El 60% del personal nuestro tiene que estar dedicado a la función sustantiva de la Cámara de Cuentas, que es auditar y fiscalizar. Y la herramienta que yo le digo, es una herramienta que ya está diseñada. Nosotros dejamos allá el diseño conceptual de esa herramienta, igual como la que hemos participado y diseñado en las otras dos reformas estructurales. Bien, tiene la palabra el diputado Jesús Sogando. Buenas tardes, señor Francisco Faña Martínez. Buenas tardes. Yo soy un abanderado de la tecnología, porque entiendo que la tecnología nos ayuda muchas veces a mejorar los procesos y a optimizar el uso del tiempo. Creo que también ayuda a mejorar el uso de los recursos y a minimizar los gastos. Eso es indiscutible. Usted con tecnología puede manejar muchas cosas distantes sin tener que trasladarse. Me gusta mucho que usted es un profesional de esa área y creo que va a ir de ser elegido a aportar a esa institución. Tiene usted, ya lo dijo, que tiene planes en ese sentido. Pero otros que han venido aquí han dicho que van a instalar un software para a distancia llevar a cabo su... Se le está yendo el tiempo, estoy hablando mucho. Tienes razón. Explíquenos eso. ¿Cuáles son sus planes para eso? Mire, a diferencia, yo no le hablo de propósito. Yo le hablo de realidades. Yo dejé instalado en la Cámara de Cuentas una infraestructura tecnológica que hasta la fecha no le han puesto la mano. O sea, no se ha modificado porque es robusta. Le he dejado también instalado en el área de análisis presupuestario, en el área de inspección, dos herramientas de soporte a auditoría. Team Main, que sirve para la gestión de auditoría, y ACL, que sirve para la manipulación de la auditoría. Yo quiero transformar esto ahora. Yo quiero que toda la información de todas las instituciones pasibles a ser auditadas, nosotros las vamos a capturar y validar. Y haciendo minería de datos, haciendo análisis de BI, de Business Intelligence, nosotros podemos producir planes de estudio orientados a mejorar precisamente las calidades de esas auditorías. Bien. Tiene la palabra el diputado Puedo Tineo. No puedo hacer preguntas y respuestas. Bien. Usted habló de recatar la confianza en su plan. Y yo pregunto. Todos hablan de la confianza. Todos, la mayoría de postulantes hablan de la transparencia, de la honestidad. Y cómo recatar la confianza de la Cámara de Cuentas. ¿No cree usted que hay que modificar la ley y reestructurar la Cámara de Cuentas? Voy a empezar por la última pregunta suya. Creo que la ley actualmente no hay grandes necesidades de modificarla. Sin embargo, sí, de ser elegido miembro, vamos a cooperar con el Congreso ante el proyecto de crear una ley orgánica de Cámara de Cuentas. Pero la ley que está ahora mismo es una ley robusta y una ley fuerte. Lo que hay que aplicarla, por un lado. Por el otro lado, cómo nosotros rescatar la confianza. Pues haciendo lo que debemos hacer. Convirtiendo esta Cámara de Cuentas en una entidad moderna, acorde con los avances de los tiempos de ahora. Una entidad que sea eficiente, que sea objetiva. Bien. Muchas gracias, señor Francisco Faña. Su expediente queda en conocimiento de esta comisión para su evaluación. Ahora continuamos el proceso. Agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, señor.